Le va a pegar Noelia Pompa, esta es la definición. Esto es fuera de certamen, fuera de certamen es. Perdón, ¿qué? Fuera de certamen, no. Fuera de certamen, porque llegaron calentito, les jugó un certamen de penales antes de irnos, señores. Ah, no vale esto. Quedan tres parejas para el jueves. Ah, y les quiero dar un mensaje, recién me llamó el presidente, escuchen esto. ¿De quién? Me mandó un mensaje Eugenio Figueredo, un amigo, presidente del Beach Soccer de Sudamérica, y de FIFA también. Mirá, presidente del Beach Soccer de FIFA, Eugenio Figueredo, amigo uruguayo. El próximo Mundial de Fútbol Femenino se juega en Tahití y las eliminatorias en San Luis, Argentina. Ya invitamos a la sueca para el puntapié inicial. Pero mirá que bien, Noelia, ¿no? A la sueca para el puntapié inicial. Un abrazo, Eugenio, está en Asunción, con el doctor Leo, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, mirando el programa. Así que la sueca va a dar el puntapié inicial. Y la enana feudal, el cierre. No me olvidás, ¿eh? La enana feudal, exactamente. No me olvidás. Le va a sacar los boletos mañana a la agencia de turismo para ir a salud. Bueno. Señores, atención, es un penal cada uno. Patea, atención, concentradísima. Noelia Pompa, es uno cada uno. Uno la mujer, uno el hombre. Atención. Patea primero Noelia Pompa. Después va, perdón, después va la señorita Alexandra Larson, ex Fernández, hoy free. ¿Cuántos penales se patea? ¿Cuántos penales son? Dos. Dos. Un penal cada uno. Señores, atención. Patea, señor. Atención, acá es la marca. Va a tirar Noelia Pompa. No, chichichí la pelota. Señores, atención, va a tirar. Atención. Le va a pegar Noelia. Si lo mete, vamos. Patea, suerte Noelia. ¡Golazo, Benoelia! ¡Qué golazo! Se mira ahora, sí, la gola y la gola del campeonato. La clavó al ángulo. Alexander Larson. Le va a pegar a Alexandra Larson, señores. Parecía triapreme, Noelia. Tiene nueve goles. Se hace acordar a Buenanote. Se viene Larson. Le pegó salida a Fernández. ¿Sabes? Le voy a decir una cosa ahora. ¿Le puede decir algo, sinceramente? ¿Le digo? No me gusta como pareja para usted. ¿Lo conocías? Perdón, perdón, un minutito. No, perdón, no tengo nada contra él. ¿Es que? Pero no es un ex. O sea, estamos, pero estamos en la distancia. Oh. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Un novio. Ahora es una relación. ¿Pero qué edad tiene el chico este? 24. ¿Y usted? 26. ¿Le puede decir algo, señor? Un poquito más grande. Uno de 30. 40. ¿Eh? ¿Eh? 24. ¿No le da poquito desde corredora? Además, tiene que buscar uno que pare la pelota a usted. ¿Vos pará la pelota? Bueno, voy a escuchar tus consejos. Oh. Ay, qué bonito. Señores, atención. Todo te lo dice, Dulce. Señores, atención. Señores, le va a pegar. Decí que Judica está casado. Pero mirá, si no tenemos tantos ahí campeones. Mi primo Luciano es caca en el piso. Está soltero, Luciano. Debería estar. Se fue, Luciano. No sé por qué no está. No, pero. Re músico. Esto no sé por qué se va. ¿Y por qué se va? Pero él tiene que estar acá en el piso. No entiendo. ¿Le puedo pedir, por favor, que no se vaya más? ¿A dónde va, que está siempre atrás? Por favor, ¿puede ir por ahí? Está muy de novio. Atención. Atención. Vamos a tirar el santo Larson. Atención. Javier Larson va a patear con la derecha. Mirá el arco, toma carrera. Tira. ¡Oh! ¡Un del orto! ¡Por qué tranquilidad le pegó! 10 goles tiene en este campeonato. Larson es la goleadora. Va a patear Piquín, señores. Atención. Se viene Hernán Piquín. Si lo mete Hernán Piquín. Un excelente bailarín Hernán Piquín. No, yo tendría que meterlo. Atención. A lo que va a pegar Hernán Piquín. Se viene el penal de Piquín. Si lo mete, yo estoy en la obligación moral. Ante la gente que me está mirando, ante el presidente de la AFA, presidente de la Confederación Sudamericana, presidente de la FIFA de Beach Soccer. Bolívar. De meterlo. Atención. Señores. Atención, se viene Hernán Piquín. Va a tomar carrera. Mira el arco. ¡Tiro! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Afuera! No festeje... ¡Ay, ay, ay, ay! No festeje Larson, ¿eh? No festeje Larson. Es dulce esta parada. Las mujeres son... Las mujeres... Quiero decir una cosa, las mujeres son todas iguales. Arranquen bien y después ya te cagan a pedo. Más por la que lo mete. Es como la enana de Suecia. No me sigas nombrando. Toma Gaulán, ahí va. No hay derecho para nombrarme. Me diste la transferencia. La cobra de Bolívar acomoda la pelota. ¡Toma! Mira el arco, lo mira, Pope. Sí la meto. Atención. Estoy un poco nervioso. Cuidado. No puedo hacer mucho festejo, My Life, porque ya nos vamos. ¡Ay, My Life! ¡My Life! ¡Perdón, My Life! La puedo picar si quieren también. No, no, no. Señores, ahí va. Se viene el final, tiran el y tiran el y tiran el... ¡TUUUUUU! ¡Calcula, ¡qué! ¡No, no, no! ¡Calcula, no! ¡Calcula, calcula, calcula! ¡Calcula! ¡Calcula, calcula, calcula! ¡Se lo hubo en Inami! ¡Chao, sus patinós! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Que esa panina con burla, burla! ¡Gocos por pantalón! ¡Señores, hasta acá llegamos! ¡Llegamos! ¡Gracias a los rival!